Hola amiguitos de Telemedellín, bienvenidos a un entrenamiento y un día de fútbol con Martina y Emilia Sacco. Martina, Emilia, desayunar. Nos gusta comer en familia. Nuestro desayuno favorito es un jugado con jamón y jugado. Y con pancito, crezocrema y miel y chocolate. Y así nos vamos a nuestro partido con mucha energía y despiertos para jugar. El artesolar es un paso muy importante en nuestra rutina. Porque cuidamos nuestra piel y es porque vamos a estar en el sol mucho tiempo. Podemos beber mucho en la cancha municipal. Y los domingos es un día muy especial porque disfrutamos los partidos de familia. Estamos en la cerla gente y nos vamos a preparar para hacer el movimiento y después para el partido. ¿No nos van a buscar? ¿Aca es? ¿Ven? Ismael. ¿Es eso? Vamos con todas. Ya saben. ¿Qué cofes? Esto está aluneado, está aluneado. ¡No! 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 ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Por qué te gusta el fútbol? Porque tengo muchos amigos. Tengo un proje que me quiere. Y la disfruto mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en la escuela de fútbol a 10? Bueno, los partidos y el equipo. ¿Cuál es tu jugador de fútbol favorito? Messi. Y ahora la última pregunta. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Colombia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!